Gobierno y FMI concluyen revisión de economía con valoración positiva. El Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional finalizaron el 5 de diciembre las reuniones de trabajo conjuntas, en que revisaron la coyuntura macroeconómica del país y las perspectivas nacionales e internacionales para el año 2017. Se hizo una revisión de las proyecciones macroeconómicas para el presente año, ellos pudieron confirmar que efectivamente la economía viene avanzando, que hay un buen ritmo de crecimiento, nosotros el Banco Central mantenemos nuestra estimación entre 4,5 y 5% de ese crecimiento, la inflación la estamos esperando también que no supere el 4%, es un año en el cual se ha mantenido la estabilidad financiera y estabilidad macroeconómica y de las principales variables. También ha habido un fortalecimiento del sistema financiero y del sector productivo en general. El FMI concluyó que a pesar del contexto internacional complejo, la actividad económica en Nicaragua continúa siendo dinámica, tras estimarse el balance general con entidades gubernamentales, sector privado, sistema financiero y otros organismos internacionales. La actividad económica sigue siendo dinámica. Para el 2016 se proyecta un crecimiento de 4,7, apoyado en gran parte por la fuerte producción agrícola y actividad comercial. Se prevé que la inflación, como lo mencionó el gobernador, se empoderará hasta niveles por debajo del 4%, dado los bajos precios de alimentos y de otros productos básicos. En la parte fiscal, el déficit del sector público consolidado alcanzará el 3,1% del PIB, ligeramente por encima del resultado del año anterior, debido principalmente al mayor gasto en pensiones, los gastos relacionados a la realización de las elecciones y la fuerte inversión en infraestructura. A pesar de la menor, pasando a la parte externa, a pesar de la menor factura petrolera, se espera que la cuenta corriente externa se deteriore debido a la debilidad de la demanda externa y a la reducción de los precios de algunas exportaciones claves. Se proyecta que las reservas internacionales brutas se mantengan a niveles estables similares a los del año pasado. Y finalmente, para terminar este pequeño resumen, el sistema financiero se encuentra sólido. A pesar del fuerte crecimiento crediticio, las tasas de adecuación de capital están por encima de lo requerido y los niveles de morosidad de la cartera de crédito bajan. El FMI agregó que Nicaragua ha experimentado grandes avances y destacó los principales aspectos que han incidido en las tasas de crecimiento sostenido logradas por el país durante los últimos años. Hay un número de razones de cambio estructural que han aparecido en estas discusiones y que efectivamente explican por qué Nicaragua ha ido aumentando su tasa de crecimiento en estos últimos años y puede seguir haciéndolo en el futuro. Hay varias características bien especiales en el caso nicaragüense. Uno es la cooperación cercana entre el gobierno y el sector privado que lleva a una situación en la que consensuan proyectos de ley, actividades, esfuerzos y eso es bien particular en el caso de Nicaragua. La otra cosa es que a pesar de este impacto que ha tenido la reducción en los precios de los principales productos de exportación, ha tenido un buen ciclo agrícola, ha habido una recuperación en la caña de azúcar, el café se ha recuperado también después de la arroya. Entonces, hay esos otros factores puntuales que también han contribuido a un crecimiento alto en Nicaragua. Con respecto a la región, estamos proyectando un crecimiento promedio de alrededor 4% para la región, incluyendo República Dominicana y Panamá, Centroamérica, República Dominicana y Panamá. Entonces, si para este año esperamos un 4-7, Nicaragua está por arriba del promedio de la región. Asimismo, el gobierno y el FMI abordaron la agenda de asistencia técnica que el organismo financiero internacional podría brindar a Nicaragua el próximo año. Se prevé que el FMI visite nuevamente el país en el segundo trimestre del 2017 en el marco de la consulta del artículo 4. Gracias. 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 Gracias.